Oye, Popó, ¿qué te parece si paramos en un hotelito? Ya me cansé de la espalda. Popa, quiero estar con una mujer. Esta es la habitación 301. Ah, no te he visto por aquí antes, ¿verdad? ¿Y por qué aún eres virgen? Para provocar mayor atractivo a hombres como tú. Mira, en la primera escena se supone que es un sueño. Entonces te vamos a ver a ti acostada en la cama. Vas a estar encima de él, como bailándole. Entonces vemos que al güey se le para. Oye, está fácil, ¿no? Tú eres Francia, ¿verdad? De la agencia. Es de los calladitos. Los calladitos y los higrecitos. Suelen ser los más pillines. Tenemos que ir a casa, ya anocheció. Yo no iré, pero si quieres, puedes quedarte a ayudarme. ¿A qué? Podríamos armar lo inimaginable. La máquina maravillosa de la libertad. Es como un gran rompecabezas, ¿no? Sí, así es. Pero no encuentro las piezas adecuadas. ¿Crees que esta vez estés más cerca de encontrarlo? ¡Ya! ¡Cállese ya! Pensé que nadie iba a rentar a este cuarto. Yo me amo más, ¿y tú? Carlos. ¿Me puedo dormir en la cama? ¡Mira! ¡Gracias! Gracias.